Nosotros bajo ninguna circunstancia aceptaremos que se vuelva a restablecer este impuesto. Creemos que se deben de buscar otras salidas, otras alternativas, y para nosotros lo principal aquí tiene que ver con la generación de un ambiente de confianza para la inversión. En tanto no existan esas condiciones, no va a haber inversión privada, y por lo tanto no habrá generación de empleos.